S1 E2 No, 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 no. El típazo Salta a esta, izquierda, mía. Viene todo sed. Viene todo sed. Viene uno. Vamos subir, tío. Viene otro. Vivo en el mundo de sus cuatro gráficas, mirando creo que es un bitcoin, y ya tengo Cabe uno, sube detrás, de otra casa A ver si no se me sube a cuatrocientos de pin esto Habría que matar a esto y cruzar a comprar Tienes una alfada Mía es mata a otro Te puedo dar, te puedo dar Abajo La otra casa hay uno, si, lo traquea la otra ¿Estás sirviendo? ¿Estás sirviendo? ¿Estás sirviendo? ¿Estás sirviendo? ¡Escapata! que se muere el lol bro lo que me acabo de hacer vete debajo mio acaban de pillar arma si lo veo patio 2 jejeje pobrecillo aprecio 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 no pese a uno ah no no pese a uno vente para acá hay mucha gente arriba tengo cuidado con con como pusheos no son el sniper a ver si tengo como alguno joder es que no me se a no me se a compañero ese esta reseter ah que me dio asistencia apriete a jugar maricón dice requetona para caña le hacemos un pinturillo que hecha vale yo si bro si entra mucha gente si tengo mucha gente aquí vamos 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 voy contigo uno leve бал lateral techo blanca de arriba una aquí ts no ni el marble En la neta ¿Qué tienes en el techo? Siguen en el techo Uno en el loadout Está picándome izquierda Uno arriba y otro abajo Dos Es ni pazo Salta esta a izquierda mía Va tío Bueno, ahora dejo Es que ahora es Vengo a la gente tío Gente abajo derecha En control Como se llama eso Vale Tengo a hueto Como coño me estáis carando si no me está viendo tío Está medito al mismo, pobrecillo Ya he estado revisando las pistas Ah, que habéis puxado No He matado con el ali, no, no Eres un basura Tienes un basura o algo de eso Gente en torre, voy a cubrirle Tío, eres un basura Tengo uno abajo Ya no está abajo No lo había escuchado No lo había escuchado, ¿no? No, no Ese no Métete las putas escopetas, por Y ahí se ha quedado Queda ese team Y el de la izquierda Creo que voy por el de la derecha Salta todos, tú Me vienen todos, ¿eh, Edu? Si, si, cof He matido uno Puedo subir, tío He matido otro Hostias Creo que hay una... Igual de todo He matido Si, ahí hay que atamata He matido arriba Y otro abajo Eh, gulaj, atrás dos Ya veo, veo Me da uno Eh, me da dinero que hay red, tú Dame dinero, me da dinero Dame dinero, me da dinero Te dejo Opa, ¿qué quiero res, cabrón? Dame dinero Uy, bro Que ya no hay res Me pongo nervioso Hay una aquí atrás, ¿eh? Si Esa izquierda, está ahí Que salen todo Uno conmigo Abajo Aquí arriba Adelante Arriba Vale, yo baje Adelante Aquí arriba Vale, vamos Te juro que no ha aparecido verlo aquí Me la llevo yo Perra ¿Saltan los de arriba? Si Joder, es que mal, tío Pero que hay que ir a res, cabrón Si hay aquí 200 armas Están aquí, tío Se quiere ir por las escopetas ¿Tiene muro? No lo veo Ya, ahora sí Ya, ahora sí Puto banco Uy, papel Uy, papel Ah, aquí atrás, aquí atrás Aquí no pasa nada El otro estaba ahí también, ¿no? Siento ahí Creo que se muerto conmigo, bro Tocando Aquí está Vale Moving here Es que no ha visto el resto de la partida, tío Dale, te mueres cuando Fire tira Matalo con cuchillo, papel Con cuchillo 20 kills 21 y 19 Not bad, not bad ¿Y yo qué? ¿Eh? No ha podido pillar escopetas bien, tío Tú eres malísimo, coño El récord de kills 19 Pobre tío Pobre tío Audio, audio, audio Audio, 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 audio ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es lo pequeño? ¿Qué? ¿Qué? oop